Baila la, baila la, baila la la Baila la, baila la, baila la, baila 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 la, baila la Si una sal recogerito y me quedo yo sin ella, y me quedo yo sin ella, si una sal recogerito, ya me dejaste cuello a tu hermosura que te pido. La sal recogerito, ya me dejaste cuello a tu hermosura que te pido.